¡Licenciado! Todo el pueblo se ha integrado a su lucha de gigante Porque empuña el estandarte de justicia y libertad Todo México lo aclama, hoy usted es nuestro guía Hoy la patria lo reclama, licenciado Echeverría Lucharemos pecho a pecho con decoro y dignidad Con conciencia del derecho como símbolo de paz ¡Viva Luis Echeverría! ¡Viva la Constitución! ¡Viva Juárez y Carranza, Madero, Villa y Zapata! ¡Viva la lealdad de nuestra patria! Porque en cada mexicano vive la revolución ¡Viva Juárez y Carranza, Madero, Villa y Zapata, la lealdad de nuestra patria! Porque en cada mexicano vive la revolución ¡Viva Juárez y Carranza, Madero, Villa y Zapata, la lealdad de nuestra patria! ¡Viva Juárez y Carranza, Madero, Villa y Zapata, la lealdad de nuestra patria! ¡Viva Juárez y Carranza, Madero y Zapata, la lealdad de nuestra patria!